Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. ¿Viste? Arquiz versus... Arquiz contra los furones. A ver qué pasa. ¿Vale? ¿Vale? Está en un... Oh... Ok. Mmm... Ok. Espérate. ¿Por dónde? ¿Lo perdí? Ah, no está. Espérate, espérate. ¿Qué vamos? Un estáquito de la carnicería. Oh... ¿Qué vamos? Un estáquito de la carnicería. Oh... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué era eso? ¿En serio? ¿En serio? ¿Y cómo...? ¿Quién soy? Ah... Soy el mismo tipo. Mmm... Ahí sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. No, una vez daría cuenta si te vas. Bien. Aquí tenemos problemas. Sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ah... Un2015.... Me descubrieron Hola, Kami ¿Bien? He fallado dos veces la misión Bueno, fallé la anterior Que ya terminamos ¿Esto sigue siendo como restringido o no? Creo que sí Tengo que disfrazarme de De bichito Bueno, no sé si me la pillé Eso lo tengo que controlar de alguna manera Y me voy a llevar a ese Entonces son estos Los que me dan problemas Si yo le doy a ese Divertite Y luego Listo Ya, ahora soy Amokwins No, no, no Entra en la reunión Soprotando al señor de la guerra Marina Ok No soy Amokwins Soy un marino Bueno, a ver Ahí estoy Estoy súper rudo Y tengo bigote Tengo bigote Viste que eso Dice Rainy here ¿Viste que eso de América dice Rainy here? Soprotando el arma aquí, Armquist Que el fuego Puede que ha sido Soprotando a los adolescentes Soprotando a los adolescentes Yo lo hice Mucho o lo peor En mi día Los niños serán los niños Él es correcto, general Los niños hoy Pueden tener discapacidad Pero no son comunistas Creo que estás haciendo Tanto mucho De todo esto Oh ¿Viste que le dicen Que es un agente Un agente comunista No, que somos Nosotros No, que es un agente No, que es un agente Sorry, general Pero debes hacer un mejor Que eso Otro que se va. Nos dijo Basura Comunista. Pero tiene poderes. ¿Cuándo explotan, esos... Son mías Es Megatron ¿Sabes que sí? ¿No tiene que ir? ¿No tiene que ir? ¿No tiene que ir? Ah, me estoy por morir, ¿no? Ah, me estoy por morir, ¿no? Ah, me estoy por morir, ¿no? Ah, me falta vida No le hago mucho con esto, pero... Ah, ¿es en serio que me pegué con mi propia bomba? Ah, jodeme, weá Yo no le quité una vida, ¿es en serio? No le quité una vida Corre, corre No, espera Alto, alto ¿Cuál es el botón de...? No conozco yo este control Ahí está, perdón Escuché algo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Más, 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 más Bien, ahora sí los leo, me escucho una alerta Buena, cabide, bienvenido Voy a comprar de macice, costilla en chile seco O... O no sé qué será Pero me imagino que... Rico, ¿no? Picantoso Bienvenido tú y yo acá comiendo sandía Oh, buena ¡Ah, ahí está! Buenas, muchas gracias por la RAI Buena, Primuchi Voy a estar mirando como avanza la historia Invasión de bruja, dice Bueno, muchas gracias Supongo que en el... En el... Perfil de la que el RAI Coffey está Prometear Buenas, traemos café del Buenas Galletitas Mira, Galletitas puede ser el café Ya me lo terminé Es un ratito Giluda Muchas gracias Buenas, Israel Muchas gracias Buenas, Jopito Traemos café Del Buenas Galletitas Sí Espero... Las galletas Casi ya tomé Espérate Yo... Tengo este No te vayas dicho del mal Necesito más Le haré daño con esta No, creo que no A los humanos no Creo que le hace daño a sus propios guerreros O sea ¿Sabes lo que quiero decir por guerreros? No Uy Eh... No, 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 corre 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 Quiero ser agros Quiero ser agros Quiero ser agros Dame, dame, dame Dame, dame Estás Matando a tus propios Bueno, no le hago nada con esto Ay, ay, ay Es como un poco de trauma Si no tengo Ay, pero si le tiro Ay, pero si le tiro Ay, 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 que falta poco Una vida menos, una vida menos, una vida menos Toma Necesito Podría hacer con esto, ¿no? A ver No No, no 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 Me equivoco Me equivoco Me equivoco Me equivoco Eh, tengo dudas No sirve yo Ahí está Ahí está, ahí está, cabros Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Que si no con esto no vamos a hacer nada Le queda solo una vida Eh, aquí hay Ok, ok, ok Dios ¿Qué? Lanza Para todos No, no tengo más No tengo más Algo le hago, algo le hago Eh Eh No 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 puedo esconder En algún sitio ¿No? Espera Sé que me están hablando Pero No me puedo concentrar ¿Qué? Ostras ¿Vas a hacer de las nuestras? Sí Dice Aquí intentando avanzar el pase del roqueto Tengo que salir de casa a las 5 Así que tengo para avanzar Ah, pero seguramente Con todos los puntos que haces Vas a avanzar Jopillo Mira, ya jugaba el Song of Horror Yo no ¿Qué tal el juego? Lo recomiendo Este Sí Pero solo si le pones atención A los diálogos Porque lo gracioso Es la crítica social Que hace este juego Y Eso Y la burla Y La burla que hace El tema De De cómo se comportaba La sociedad norteamericana En la época de la guerra fría Y también el tema de Roswell Acá por ejemplo Hay una ciudad que se llama Roswell Que es donde caímos nosotros Y Haciendo alusión ¿No? Y en vez de área 51 Nosotros fuimos al área 42 Ahora estoy luchando Con robo Arquist Los hombres de negro Acá se llaman Majestic Y en fin Y también los diálogos De toda la gente Hay una modalidad En que tú Para infiltrarte Entre los humanos Y descubrir sus planes Te tienes que Ocupas una tecnología Holográfica Para Simular Un cuerpo humano O La de uno en particular Y Bueno Usas esa habilidad Y luego Para mantenerlo Tienes que ponerte a leer La mente de los Humanos Desarmados O sea Que no tienen armas Que andan por ahí Y Las cosas que dicen Son unas locuras O sea Es como para Estar colocando atención A esas cosas Hay un montón De chistes En esos puntos Y Yo lo encontré divertido No es un juego Así como Pucha Un bestsellers Pero si Tiene ese aire También a Mars Attack Es para que se entienda Un poco la parodia De este juego ¿Viste? De susto Sí, yo tomo susto Pero muy bueno Creo que me iba jugando A lo mejor dicho Sufriéndolo Sí, yo vi a A Primuchi jugar Some of Horror Y ahí le di Follow al canal Este de Mars No tiene muchas referencias Sí Y lo que son graciosos Son los diálogos Justamente Claro, es toda una parodia Ah, bueno Es una parodia Todo eso Sí Es una parodia A eso ¿Caché? ¿No? Entonces ¿Lo jugarías? No Yo la vi a Primuchi Nomás Yo estaba buscando Que ver Estaba editando Vídeos para Canal de YouTube Y estaba buscando Que ver Entonces Yo en este monitor Me pongo a trabajar Y en el otro Dejo algo que suene Mientras estoy con lo mío Entonces de repente Voy No sé por qué Entré al canal Creo que alguien Estuvo alguna vez Comentando Del Song of Horrors Entonces me metí Porque ya lo estaba jugando Y le veo la cara Y tenía una cara De preocupación De angustia Y estaba solo Caminando por un Pasillo No me acuerdo Ya que era Era horas dentro De una mansión Creo que era la catedral Y estaba diciendo No, que se le habían muerto Varios Y la cuestión Y que tenía miedo De cada puerta Y estaba con un personaje Negro Entonces empezó a hablar También del tema Y no Que se va a morir Que se va a morir Que se va a morir Y se murió Pero la cara De angustia Que tenía Fue adictiva Y por eso me quedé Y por eso me quedé Y nada Ya estuve charlando Un rato Y nada Lo disfruté un montón Lo que sí me perdí Me perdí el final Y todo Porque como digo Muchas gracias Como digo Yo consumo Otros streaming Cuando estoy trabajando O sea Editando videos Para el canal de YouTube Entonces no puedo Todo el tiempo Entonces me pierdo Algunas series Pero sí Si lo suben Después a YouTube Yo después los veo Cuando tengo tiempo libre Bueno así fue Y así fue como Llegué Después he visto Un par de veces A Prometida Lo que pasa es que A Clara Coffee Es un canal Compuesto por dos personas Son dos primas Creo que Una está en Alemania Y la otra está En España Creo Y Entonces Es muy distinto El contenido Que hace cada una Pero lo cual Lo hace Interesante y variado Entonces también Me he pasado Para mirar A la otra muchacha Prometida Jugando Feast Poco Igual Porque El Plataformero no me llama Mucho la atención Salvo en algunas Historias ¿Cachai no? Pero si es mucho Hack and Slash No O sea no Y nada Pero si tiene muchas cosas Que me llamó la atención Y no he podido caer Por horario De coordinar Cuando esté Haciendo lectura La otra vez Creo que estaba Por Tiene un reto Así que después Pueden pasarse Por su canal Tiene un reto De que si dan Puntitos del canal La pueden obligar A jugar Un Un Plataformero Que según Dice Le va a sacar Las pasiones Que lleva adentro ¿No? Por decirlo de alguna manera Pero bueno Eso Eso Yo no puedo ver O sea no puedo jugar Juegos de terror No puedo No puedo con esa atención Pero si puedo ver Gameplays Porque No por no poderlo jugar Me voy a perder Buenas historias Así que Igual de repente Chusmeo Por ahí Algunos jueguitos de terror A ver si me los puedo bancar Y no No me los puedo bancar Yo jugándolos Pero si Mirándolos Porque tienen buenas historias Y bueno Eso Seguimos Me falta Una vida Me parece Con chaleco Ay Ay Corre Corre Me muero Me muero Cabrón Me muero Me muero Me muero Si Pero weón Me muero Tengo Cero de vida Cero Recupera 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 Oye Mira Allá Hay munición Recupera Vida Por favor Jodeme Pero No Me tiró Al agua No 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 La Consecuencia De mi De mi Hermana Descubierto Un extraño Cadáver La Sotería Niega Las Alegaciones Sobre Esteterrestres Es un Mono Y tienen Estas Cosas No O sea Se nota Que es Un extraterrestre Pero Les dicen Que es Un mono Siempre ¿Te gusta Ver Sufrir No Realmente Pero Si fue Adictiva La cara De Primo Che En En Ese No Mentira Revivió Completo Jodeme Que juego Del mal Weon Si 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 Ven Ven Para Acá Weon Me está Por Matar Ya No Estoy Lista Weon Arquist Del mal Weon Necesito curarme Necesito curarme Curate Curate Vamos 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 Uy Chicos Chicos No les quiero decir nada Pero él Los está matando Tengo miedo No me puedo curar Weon No Ya No muero No Esto si que fue Más pocho Que ¿Por qué no te puedo leer La mente Quiero tu cerebro Gracias Quiero tu cerebro Uy Ay ¿Por qué no me venía a ayudar Con tu super Plato volador Weon Hijo de la frula Es Pancho Mira Fock es Fock es muy Follain Weon No sirve para nada Todavía no lo mato Todavía no lo mato Hermano Muérense 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 No te puedo hacer nada Weon ¿Dónde está? Ah Pero A ver Ah Mira Funciona Space Invaders Oye Y no te puedo usar El platillo Volador Cuidado Cuidado No Al agua No Pogueron Ah No tengo más No tengo más No tengo más ¿Qué? ¿Qué carajo me dicen que es? Ah 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 Estamos Haciendo algo de daño ¿No? Toma Cuírate 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 Oye, tengo dudas O sea, recién Me muero Me muero Sí, pero weán, me muero Dame algo de... Dame algo, dame algo, dame algo Ay, santa madre la cachochés, weán Jajajajajajajajajaja Hijo de tuer... Aaaaah Eh, tengo que cambiar de algo ¿Dónde está? Cuidado ¿Dónde está? Vamos, recupera a escudo, recupera a escudo, recupera a escudo Puede ser ¡Eh! ¡Gané! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Y, en fin del día ¡Vamos! 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 No puede tocar el agua Sabotea los puestos de vigilancia De Majestic ¿Podría hacer eso? Bueno Yo, según yo, igual avancé un montón Armquist expuesto General Rojo muere en un intento Fallió de golpe de estado ¿Viste? Que hacen como que él era comunista Y entonces los viajes dicen otra cosa En vez de decir que, bueno Perdió la vida en una lucha contra los alienígenas Bueno chicos, hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así, por favor, denle like Lo pueden compartir con sus amigos Suscribirse si no se han suscrito Y como siempre les digo Nos estaremos leyendo en los comentarios Que estén muy muy bien Adiós